Así nace una canción, haciendo guías con algunas guitarritas si cuentan, o si no muchos lo hacen nomás tarareando con la boca, como medio cantando todo eso, siguiendo el metrónomo, y así, así empezó esta canción, déjales muestro, con guías así, bien pedorras, así. Un re quinto con bajo quinto, con lo que encuentras, muchos lo hacen con teclado, todo eso, con lo que encuentras, ahora ya con los instrumentos reales, todo eso, así suena, como ven, apache Así suena Es todo lo que quería enseñarles, saludos